Hemos cumplido con nuestro deber cívico, nuestro deber patriótico, que es transparentar todos nuestros actos durante el año 2016. Es muy fructífera la reunión y creo yo que hemos avanzado y sobre todo hemos sido claros y concisos con la ciudadanía en cuanto a nuestros deberes y obligaciones que tenemos con la sociedad. ¿La cartera vencida? ¿Algo notórico que usted hizo en su posición? Sí, en cuanto a la cartera, además de ser preocupante, fue visible para la ciudadanía la gran cantidad de usuarios que mantiene la cartera vencida. Llegamos, bordeamos el medio millón de dólares y es preocupante y así mismo pedimos la comprensión de la ciudadanía, así como tenemos derechos y los exigimos, también tenemos obligaciones.